Sin duda alguna una de las grandes reinas de las telenovelas es Laura Flores. Recientemente la vimos en la exitosísima super serie Señora 03 La Coyote interpretando a Edelmira, la madre de La Coyote. Hoy ella se sienta a hablar con nuestro queridísimo Luis Magaña y le hace reveladoras confesiones como las terribles experiencias que vivió tras la pérdida de varios de sus bebitos. Esto es de todo corazón. En mi familia todos son artistas y aparte mis hermanos ya habían prácticamente usurpado la sala de la casa. Yo los veía cantar y yo me escondía. Había una barra, una barra. ¿Ves que antes las casas todas? No había casa que no tuviera su barra, ¿no? La cantinita. La cantina, exacto. Yo me escondía, imagínate mi tamaño, me escondía en la cantina. Y yo bailaba. O sea, cállate, yo era Michael Jackson. Hasta que un día me hicieron caso. Dijeron, bueno, dale, va. Nosotros estuvimos en varios festivales JOTI. Sin embargo, Laura decidió inclinar su carrera hacia la actuación, participando en grandes producciones como Gotita de Amor, Al Diablo con los Guapos, En Otra Piel y Reina de Corazones. Pero muchos sacrificios y lágrimas se ocultaban detrás del éxito. Estaba yo haciendo una novela con Valentín Firthi en los años felices y muere mi madre. Y fue muy duro y me dieron días libres, pero de todas maneras yo me presenté a trabajar y recuerdo como Alma Muriel y María Rubio me dieron la mano y me dieron su amor. Mi papá murió cuando yo estaba haciendo el programa Hoy. Pero no solo fue la muerte de sus padres. En su gran empeño por ser madre, la actriz enfrentó la pérdida de varios bebés. Cuando estaba grabando siempre, Tamaré, perdí un bebé. Desde siete semanas de embarazo, pues empecé con un sangrado incontrolable, me llevaron al hospital y pues perdí al bebé. Y estuve como tres días en el hospital y yo veía la tele porque íbamos pegados al aire, qué raro. Yo veía la tele y se inventaron de la manga que Victoria se había escapado, que no quería ver a nadie. Pues nada, pues la actriz estaba tirada en el hospital. En otra ocasión tenía yo un embarazo de cinco meses y lo perdí. Acababa yo de ser juez en mis estados de México, yo con mi panzota, muy orgullosa. Y yo de juez, me acuerdo el vestido tan bello, Rosita, que me mandé a hacer. Y a la semana siguiente fuimos a ver el ultrasonido del bebé, íbamos con nuestro VHS a verlo y a grabarlo. Y de repente ya empezamos a ver el ultrasonido y era un entradero y salidero de doctores y enfermeras y resulta que el bebito estaba flotando, estaba muerto, no tenía frecuencia cardíaca. Y todavía el doctor me dice, mañana te hacemos celebrar. No, yo no me voy de aquí. Fue horrible. Es una experiencia que no se le ha deseado a nadie. Aparte mi cuerpo ya estaba embarazado. Le pedí al doctor que me diera el cuerpo de mi bebé porque no lo quise descartar. Ya estaba formado Luis, ya estaba formado. Entonces hablé con un sacerdote que fue el que me casó, el que hizo la primera comunión de María después. Y le dije, quiero que le demos los santos óleos, o sea que le demos santa sepultura a mi criatura. Y ahí está José María. ¿Por qué José María? Porque no sabíamos si era niño o niña. Entonces era o María José o José María. Y era niño. Y venía con síndrome de Down. Una situación que parece ser insuperable, pero ahí vemos a Laura Flores hablando de él. Y gracias, de verdad que sí, por compartir eso con nosotros. Y sobre todo que tenemos que darle las gracias porque Laura Flores ha sido una mujer exitosa. Cada cosa que ha hecho en su vida ha sido exitosa como actriz, como cantante. Pero ella misma se ha declarado como por ser una madre por encima de todo. Yo me acuerdo hace unos años atrás cuando estaba yo hablando con ella, haciéndole una entrevista común y corriente, y ella me estaba diciendo muy, muy feliz que estaba embarazada de su segundo hijo. Y cómo este hijo había sido, yo decía, bueno, un embarazo, un embarazo común y corriente. Ahora estoy entendiendo por qué ella estaba tan feliz. Este hijo es Patricio y hoy en día vive y es uno de sus grandes tesoros. Y tantas dificultades que pasó. Es realmente un ejemplo de perseverancia que aunque haya dificultades, pues siempre hay que perseguir el objetivo y tener fe. En el caso de ella, pues sucedieron muchas cosas. Cuando tuvo a su hija María, por ejemplo, pues fue tan difícil después de todos esos tratamientos y de toda la dificultad para ser madre, que incluso estuvo muy grave de salud. Estuvo con, bueno, le dio algo muy grave que casi le cuesta la vida. Después de esto, incluso perdió su matrimonio, su primer matrimonio con el padre de sus hijos, precisamente por todo el desgaste de los embarazos. Y después, recientemente, su último divorcio en el 2014 fue precisamente porque su esposo no se adaptó a tener cuatro hijos que no eran de él. Mira, sabes que quienes hemos tenido familiares o amigas cercanas que en la vida han tratado tanto de ser madre y lo logran, uno entiende perfectamente lo que ha vivido Laura Flores. A nivel emocional, todas esas cosas que ella ha vivido son tan fuertes que verla tan feliz, verla que se superó a sí mismo de una tragedia en otra, porque fue muy fuerte. Primero, in vitro y seguir con esa fortaleza, les digo sinceramente, Laura, eres como el ejemplo para todas las mujeres que están allá afuera.